En 1541 comienza a escribirse la historia de Medellín en el sector que hoy conocemos como la Comuna 16 de Belén. Estamos en el barrio La Villa, pero ¿de dónde viene este término? La Villa es un término antiguo empleado para tener en cuenta poblaciones que tenían ciertos privilegios como mataderos, como plazas de mercado, incluso teatros. Y este término de La Villa aún se sigue usando hasta nuestros días. Y es que todo este sector se conocía como Aburrá de los Llamesíes o Poblado de los Llamesíes, de allí el término Villa de Aburrá. Poco tiempo después de terminado el proyecto de construcción de la Villa de Aburrá en 1984, llega hasta el lugar este imponente monumento que hace parte de la obra del escultor panameño Justo Arosimena. Esta obra es una obra muy particular que se ha ganado el reconocimiento por parte de la comunidad, los visitantes y turistas. Es la obra al trabajo o el trabajo, también conocida como Los Obreros, una escultura en concreto trabajada también con figuras de lámina, que sin duda destacará cada que pasemos por este lugar. Este barrio cuenta con amplias zonas verdes, es muy residencial, pero a la vez tiene un fuerte movimiento cultural y comercial gracias a su plazoleta central. La Villa se encuentra al occidente de la ciudad de Medellín, sobre la representativa avenida la 80. Estamos en un lugar clave de la ciudad y que sin duda se torna muy representativo por encontrarse contigo a la plaza de la nueva Villa de Aburrá. Esta plaza es sin duda un lugar referente y característico de nuestra ciudad. Como lo define el antropólogo Víctor Ortiz, es un lugar de encuentro de todas las generaciones y de los distintos grupos y subculturas que se encuentran en el Valle de Aburrá. La plazoleta cincuentenario, también conocida como plazoleta principal o plazoleta de la herradura por su forma arquitectónica, es un espacio comercial que con el pasar de los años se ha convertido en la sala de la casa, como lo describen coloquialmente muchos de sus visitantes, debido a que es un espacio donde todos se conocen. Además, este sector en el 2018 fue reconocido como el tercer barrio más cool del mundo, según la revista británica Time Out.